Continuamos con la última intervención por parte de la Secretaría de Planeación, Vivienda y Servicios Públicos, a cargo de la doctora Alejandra Bedoya. Escogí tener la última presentación porque nosotros somos el apoyo a todas las secretarías y a la alcaldía para que todo esto se pueda articular y se puedan materializar las metas que están en el plan de desarrollo. Por eso actualmente he venido desempeñando varias acciones desde, digamos, años anteriores en relación a la planeación del municipio y me conozco todos los corregimientos. He tenido la oportunidad de hacer el plan municipal de educación del municipio, de hacer el plan de atención a las víctimas en la administración del exalcalde Lorenzo Acuña y el plan de desarrollo de la misma administración. Igualmente trabajé con Diana Garrido en la evaluación del plan de desarrollo en su primera administración y por eso digamos que tengo un panorama en relación al avance que ha tenido el municipio en todos este tipo de proyectos y en el cumplimiento de las metas. Igualmente estoy como coordinadora del plan de desarrollo actual. Arboletes, asunto de todos, cambio, agua y vida. Bueno, de acuerdo con todo lo que mencionamos, a nosotros nos está vigilando todo el mundo, incluidos ustedes, porque nosotros trabajamos para ustedes. Álvaro está aquí porque fue una decisión del pueblo y por eso debemos rendirle información a todos los entes de control, incluidos ahí un tema de control interno. Yo trabajo de la mano también en temas de control porque todos los informes que salen de la administración deben pasar por la administración. Eso se llama modelo integrado de gestión. Por eso el orden viene a ser, de la presentación es el modelo, regalías, manejamos CISBEN, vivienda, gestión del riesgo, servicios públicos, plan de desarrollo, plan básico de ordenamiento territorial, catastro y finalmente vamos a presentar la articulación con otros actores. Bueno, eso que es del modelo integrado de gestión, nosotros debemos soportar siete dimensiones que articulan y entre ellas todo lo que tiene que ver con la gestión del talento humano, las capacidades que soportan todo el desarrollo de nuestras actividades, el direccionamiento estratégico como se muestra ahí, gestión con valores por los resultados, evaluación de resultados, lo que tiene que ver con la información y la comunicación que se debe exaltar y que sale de nuestra alcaldía, la gestión de ese conocimiento y el tema como les mencionaba de control interno. Bueno, de acuerdo con eso tenemos varias políticas y en cada uno de estos hicimos cumplimiento en el primer momento para entregar los planes que se articulan a esa información y la calidad de la información que debemos tener. Por eso hay medidas que necesitamos implementar para que fortalezcamos la gestión de la información dentro de la dependencia. Nosotros encontramos al municipio en una evaluación del desempeño de 32% ante el Departamento Nacional de Planeación, eso es un poco bajo o muy bajo, alrededor, el máximo es 100, entonces tenemos un 70% de oportunidades de mejora para esto. Por eso en cada una de esas dimensiones que les mencioné hay unas calificaciones como lo ven donde lo azulito nos dice lo alcanzado. Entonces vemos que en conocimiento y gestión de la información estamos en un 2.7 y alrededor de todos pues no pasamos más de la mitad de los indicadores. ¿Esto por qué se da? Porque pues la Secretaría de Planeación debe soportar un tema de calidad del dato y las obras deben manejarse por la otra secretaría y esa fue una de las primeras medidas, organizar la casa, como están diciendo todos. En la organización de la casa pues identificamos que tenemos muchos planes, que debemos capacitar a las personas que hacen parte de nuestro equipo y por eso empezar desde conocer qué son los objetivos de desarrollo sostenible, cuáles son las orientaciones del Departamento Nacional de Planeación y con eso formulamos y cumplimos con el decreto 612 de 2018 en el cual debemos revisar los indicadores de gestión y proponer acciones de mejora en las que se ha identificado que hay que fortalecer el tema del archivo y la gestión de la información porque eso digamos que si no tenemos un buen manejo de la gestión de la información pues se pueden dar más fácil actos de corrupción. Así, entonces, continuamos con GESPROI. GESPROI es manejado por la arquitecta Elizabeth Silgado, que también hizo un ejercicio donde encontramos 11 proyectos de los cuales habían unos con avance financiero, pero no se había entregado la información de la ejecución física. Se hizo toda la gestión porque podríamos estar incursionando en una baja calificación y pues con toda la gestión que se pudo hacer pasamos de un 69.7% a un 79.3% donde pasamos del amarillito, que significa atención, a un verde clarito. La meta es volver a llegar al verde oscuro en el que se tenía en años anteriores. Bueno, si ven, ahí nos acompaña Don Ismer Barrera y pues hemos encontrado unas encuestas en verificación porque no se hizo un adecuado manejo en el levantamiento de la información porque hay una tecnología que se debe implementar y se está afectando a 3.606 personas en el municipio para acceder a los servicios y a la oferta institucional. CISBEN no es únicamente que me puedan atender en la salud, CISBEN es la puerta de entrada a los programas sociales y a la oferta institucional y si nosotros no tenemos fortalecidas las estadísticas y los sistemas de información en el municipio, vamos a afectar la oferta institucional y los beneficiarios del municipio y eso que se afecta también entonces en la ejecución de nuestras metas. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho campañas para que sepan qué es el CISBEN, para que sepan que deben solicitar la encuesta, que a la casa no van a llegar los del CISBEN a hacerle la encuesta si usted no la ha solicitado. Y igualmente hicimos una capacitación con la gobernación de Antioquia donde nos permitió poder proceder y tener personas con el conocimiento en el manejo de los dispositivos para poder realizar estas encuestas. Igualmente tenemos la gestión del riesgo donde nos acompañan ahí Mayner Sánchez y Diego Osorio y nos están acompañando los bomberos. Tuvimos ya un convenio con bomberos y pues tuvimos que realizar una declaratoria de calamidad pública para poder tener la prioridad y disponibilidad de carro tanques en el momento que sea necesario. Igualmente hacemos un llamado y se hizo varias campañas por medio de videos. Los invito a que nos sigan en las redes sociales porque ahí se está publicando normalmente todo lo que estamos haciendo. Necesitamos que así como se genera información para lo malo, compartan lo bueno y compartan los videos de las campañas en las cuales necesitamos más acompañamiento y compromiso por parte de ustedes en el tema de las quemas que se están saliendo de control y eso significa gasto de agua. Hemos tenido incendios en los cuales se han tenido que disponer hasta más de 16 mil litros de agua y eso no es justo en este municipio que el recurso está escaso. Igualmente eso es la vigilancia de las personas que nos avisen qué es lo que está pasando. Y con el cuidado del agua también se hicieron entonces campañas. Se visitó en compañía de la empresa ASA para ver los niveles de la represa y poder tomar decisiones. Estamos muy pendientes de todo ese tema del seguimiento. E igualmente hemos, ayer, esta mañana llegó un carro tanque al Canime. Estamos programando para llevarlo al Bajo La Arenosa que ya están teniendo problemas con la disponibilidad de agua. El convenio es de 200 millones. Igualmente se hizo un video informativo para prevenir al turista por el mar de Leva. Seguimos con gestión de riesgo. Aquí aparece la imagen del horario que se tuvo en Semana Santa, donde muchas de las personas que vivimos aquí se veían afectadas o decían que por qué tantas horas y pues básicamente tenemos que manejar un equilibrio, porque si vivimos del turismo, si el turista no es bien atendido y no va a tener agua, pues entonces va a decir que no va a volver a Arboletes. Y por eso hubo una discusión, hubo una discusión dentro de todo el Consejo Municipal de gestión del riesgo larga y se tomó la decisión manejando un equilibrio entre las propuestas que habían de la parte técnica y de la parte de los comerciantes y de la parte de los habitantes. Entonces siempre hubo como esa discusión. Eso no sé, esas decisiones no se toman a la ligera. Igualmente los que proponían un horario más amplio era de la empresa. Entonces por aquí hay un parte de tranquilidad en el tema del nivel del agua por ahora. Bueno. También esto, lo de los incendios, esas imágenes son preocupantes. Como lo mencionaba el compañero de obras, nosotros articulamos y trabajamos de la mano también e hicimos visita porque otro riesgo es la erosión costera y se ha llevado predios. Estamos analizando con gobierno nacional y por eso estuvimos también visitando el ministerio para poder realizar esa articulación. En gestión de riesgo es la iluminación, entonces el compromiso con alumbrado público. Gestión de riesgo es el muro del cementerio. El tema del manejo de las especies silvestres, la conservación. Ahí trabajamos de la mano con Corpuraba. Y todo el tema de la caída, de pronto por la calidad de los materiales en el proyecto que estaba en la membrana del parque que se había entregado el 31 de diciembre y se cayó a menos de un mes. Bueno, igualmente ustedes son los llamados a hacer veduría. Y se encontró que no teníamos la mesa, el Comité de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos. ¿Eso en qué se traduce? En que pueden hacer y deshacer con las empresas de servicios públicos. Entonces, si se puede mejorar, si se puede aprovechar, ustedes son los que están vigilando. ¿Qué es lo que les pasa? Y si no están organizados, pues es más difícil de que les puedan ser escuchados en algún momento. Igualmente ahí se encontró el proceso y se le dio otro sí por 20 años más a la empresa. Aquí se hizo la audiencia pública de avance de la obra de captación de agua del río San Juan, en la cual fue pública y se hizo la invitación. Se manifiesta total apoyo al proceso y los acercamientos que se han tenido a otros entes o actores del sistema nacional y todos los actores de servicios públicos es para sembrar agua. Tener otras fuentes alternativas del recurso hídrico porque no podemos depender del bote o de la captación del río San Juan únicamente. Debemos sembrar agua. Y lo que puedan hacer ustedes, viendo este calor en el que estamos, por ejemplo, que el compromiso de cada uno sea ahora, cuando empiece a llover, sembrar como mínimo dos árboles. Porque todo no se lo podemos dejar a la administración o al gobierno nacional. Nosotros también tenemos un papel. Y ahí es donde hay un llamado, igualmente, a obras para que hagamos un mantenimiento y nos preparemos para la lluvia, porque por las basuras y el mal manejo que tenemos en las costumbres y las tradiciones de las casas, tiramos todo. Y me imagino que aquí las bolsitas de agua las van a tirar al piso. Eso, si empezamos, la primera lluvia va a haber, como hubo ayer en Montería, inundaciones. ¿Por qué? Porque todo lo tapamos. Si nos portamos bien, no hay que hacer tantos correctivos. Igualmente se realizaron y se revisaron las proyecciones de los subsidios y la contratación de ASA. Y pues hemos tenido unas mesas de trabajo con ellos para poder mirar cuáles son las acciones a tomar para el mejoramiento del servicio. Igualmente con Futura SEO. Y aquí vemos que se hizo una interventor, una reunión con la interventoría y con los contratistas de alumbrado público para encontrar la mejora a esa prestación de servicios y a la transición energética. Adicionalmente al cambio de las luminarias y la calidad del servicio que ellos prestan. Ellos dicen que hay un llamado al tema de la energía prepago, que se le cobra el impuesto a la iluminación. Entonces, si ustedes no cancelan el impuesto prepago a la iluminación, pues entonces no hay cómo exigirle tampoco que coloque las luminarias. Por eso todos los usuarios de energía prepago deben tener también una conciencia que si desean el servicio de iluminación hay que pagar el impuesto. El 13 de febrero, entonces articulamos directamente con el Ministerio de Vivienda y la subdirección con el señor Aníbal Pérez en proyectos de la oferta institucional, proyectos de vivienda nueva y de mejoramiento de vivienda. Y la aprobación del acueducto de San Lorenzo, del barrio San Lorenzo, del acueducto y el saneamiento básico del barrio San Lorenzo. El 27 de febrero llevamos a la empresa Corpo de Visa al consejo para que expusiera cuál ha sido el manejo de las quejas y los reclamos que se han presentado. Y estamos en un seguimiento porque de la administración anterior dejaron adjudicado el contrato para una segunda etapa de esos proyectos. Entonces, estamos evaluando y mirando qué se puede hacer porque si ha sido así para la construcción de las viviendas, entonces hay que mirar qué manejo y qué correctivos se pueden hacer de las lecciones aprendidas si no se puede, digamos, echar para atrás ese proyecto. Aquí mismo, el 7 de marzo, estuvo viva porque participamos en el banco inmobiliario presentando un terreno para vivienda nueva. En ese proceso estamos y vienen próximamente para hacer los estudios de suelos y poder determinar si se puede hacer urbanización y aprovechar de pronto más pisos, que sean como en edificio, para aprovechar la disponibilidad del espacio y que sean más números de soluciones de vivienda nueva. Entonces, ahí vamos. Y vamos con el proyecto de Cambia Mi Casa. Por ahí los concejales nos han pasado unos listados y estamos en validación porque si ustedes han sido beneficiarios de otros programas no podrían ser partícipes o beneficiarios de un nuevo subsidio. Entonces, ellos en el ministerio cruzan a ver si usted ha sido beneficiario o es beneficiario de CONFAMA, de CONFENALCO, de otros programas de vivienda y por eso hay personas que hasta con dos o tres predios quieren seguir recibiendo subsidios. Tenemos que ser conscientes de que si ya superamos ese indicador de pobreza pues hay personas que sí están necesitando ese mejoramiento de vivienda. Y en el banco de proyectos, bueno ahí en servicios públicos con la auditoría y el acompañamiento todo fue con Jimmy William. En vivienda igualmente nos acompaña Ña Mayner y en el banco de proyectos están Arlis Julio y Your Ladies Velázquez. Con ellos y el equipo de educación y de obras pudimos presentar los proyectos a fin de ter a la programa del desafío de Seúl y a la fundación de EPM. Ahí se tienen unas innovaciones en infraestructura, la cual cuenta con aula nueva, transición energética con energía fotovoltaica, pozo profundo, tanque de agua elevado y huertas escolares para asegurar la alimentación insana de los estudiantes. Aquí también desde Planeación ya con todo el resto del equipo estamos trabajando en la elaboración del plan de desarrollo. Por eso los invito a seguirnos en Facebook porque ahí está dispuesto el enlace para participar. Si no ha tenido la oportunidad de participar en los talleres del plan de desarrollo puede participar en Facebook y ahí lo van a encontrar. Estamos también, este es el enlace, igualmente los estamos compartiendo. Si necesitan pueden anotar mi número, vayan sacando el lapicerito y si algo me lo piden por ahí por WhatsApp, yo les voy a dar el número para mandarles el enlace. Hicimos la elección del Consejo Territorial de Planeación, aquí nos acompañan varios de ellos donde se hizo la elección, la convocatoria abierta por redes sociales. Los que quieren participar deben estar acompañándonos también en los próximos talleres. Ya vamos a empezar con la ruta rural. Y también debemos, de acuerdo a lo que encontramos y un seguimiento del tema de las licencias, se hizo una campaña para que se eviten de pronto estafas o engaños y que se disminuya de pronto las opciones de corrupción. Y ahí está entonces la estrategia pedagógica donde dice que antes de hacer un negocio, comprar un predio, deben ir a consultar si ese predio sí lo pueden utilizar. ¿Qué está pasando? Que hay predios con el nuevo plan básico de ordenamiento territorial que son de reserva y no se puede construir ahí. Y los están comprando y entonces cuando van a ir a pedir la licencia, se les dice que no, se mueren de la rabia, ¿cierto? Pero hay un tema de que nos debemos organizar y debemos crecer alrededor del equipamiento institucional. Y por eso, si estamos cuidando el medio ambiente y necesitamos agua, pues no podemos construir en todas partes. Y si hay riesgo, peor. Por eso entonces, antes de hacer cualquier negocio, deben ir a la Secretaría de Planeación y verificar si ese predio que van a comprar, si es para la destinación que ustedes le van a dar. Bueno, este es otro tema candente en el municipio y es Catastro. Por aquí nos acompaña el funcionario de Catastro, Luis Hernández, y también nos están haciendo un acompañamiento por los próximos seis meses de parte de Catastro Departamental, donde hubo una consultoría con la empresa RealTix y, de acuerdo con eso, la última actualización catastral que se hizo fue en el 2004. O sea que si hoy empezamos a pagar los impuestos con un valor alto, sí va a llegar muy alto. Pero hay que entender que durante 20 años se estuvo pagando el impuesto, digamos, en relación a un estudio de hace 20 años. Entonces, también debemos mirar cuáles son los pros de esto, porque se pueden hacer mayores obras. Pero también hay errores. Y ustedes deben revisar si hay algún error en su factura en el tema del ejercicio que les está llegando o consultar con el funcionario Luis Hernández para determinar si eso sí es un error, si sí es lo que deben cancelar y si de pronto deben consultar con la misma empresa para hacer las correcciones correspondientes. Esa empresa está ubicada… Devuélvete. Está ubicada… Devuélvete. Está ubicada en la calle 31, número 31 a 71, enseguida de la heladería La Islita. Entonces, si hay alguna inconsistencia, temas de valor y reclamos, el paso es primero ir donde Luis, verificar si hay alguna corrección o consulta, dirigirse a esa oficina. Y recordar que el catastro es responsabilidad departamental, nosotros somos un enlace, pero de todas maneras tenemos el acompañamiento desde la oficina de RealTICS que va a estar por seis meses en territorio. Bueno, este es otro tema que es la articulación y la reactivación de la RAP. ¿Qué es eso? Cuando vieron que el gobernador de Antioquia y el de Córdoba estaban aquí, digamos que el rumor era en relación al proyecto de captación de agua del río San Juan y no, es que desde hace muchos años viene una relación entre ellos que es regiones administrativas de planificación. Nosotros sabemos que por aquí tenemos límites con Córdoba y que hay unas inversiones que nos interesan articular entre los dos departamentos. Por eso, Erasmo fue muy enfático en decir que nos preocupa la erosión, porque nos conectamos con los Córdobas y la curva de Puerto Rey es la puerta de entrada al turismo y a la región del Urabá. Entonces, se debe fortalecer la red vial. Igualmente, hizo énfasis en la conexión entre Canalete y Garrapata, que por allá beneficiamos al corregimiento de Buenos Aires. Impulsamos el desarrollo agroindustrial y estamos articulados además con el municipio de San Juan de Urabá porque el acueducto regional puede que sea una solución, pero tenemos que pensar en el plan A, B, C hasta la Z y volver a empezar en relación al suministro de agua. Y finalmente, pues hicimos una articulación. Somos sede del 24 de abril, donde vamos a recibir al Comité de Universidad de Empresa Estado de la región de Urabá, que es referente a nivel internacional y nacional en temas de articulación para gestionar más proyectos y traer más recursos a la región. UPB Montería, ustedes saben, yo fui docente cuatro años de UPB y pues sigo vinculada con el tema de proyectos para fortalecer la educación superior. Estuvimos con la Universidad de Antioquia el 19 de enero, también porque el proyecto es que tengamos el complejo educativo en el municipio de Arboletes porque estamos priorizados en el plan de desarrollo nacional y se está haciendo toda la gestión para que la Universidad de Antioquia tenga sede en el Urabá Norte. Igualmente, hicimos parte de, nos encontramos con el presidente en dos ocasiones, también para manifestar la necesidad del agua, con UNI Remington para fortalecer vínculos entre ciencia, tecnología e innovación para canalizar esos proyectos y con UPB Medellín tuvimos dos visitas, una de la Universidad de Antioquia y de UPB Medellín para estudios relacionados con la erosión costera. Finalmente, hemos materializado dos gestiones importantes, una ante la IDEA solicitando 10 hectáreas en donación para que la administración trabaje y realice siembra de agua en 10 hectáreas, un espejo de agua en el predio de la IDEA. Y con ENVIAS se está gestionando la donación del predio que está a la entrada del municipio por la vía de San Juan para que ahí funcione inicialmente la intervención que está autorizada por la Universidad de Antioquia. Entonces, necesitamos esa gestión. Muchas gracias. ¡Gracias!